hola soy gonzalo maganto y si tienes cuatro minutos voy a ser tu entrenador personal en el reto de hoy vamos a ver cómo podemos combatir esa celulitis que tememos siempre que llegue este buen tiempo sobre todo en las caderas en el abdomen en el glúteo es tejido adiposo que se ha acumulado ahí por el sedentarismo y por no hacer ejercicio entonces es tan fácil como empezar a hacer ejercicio y cuidarse la alimentación importantísimo quítate los salsas los bollos los dulces primer ejercicio fijaros una combinación de sentadillas abdomen fuerte mirada ajustando con la columna el glúteo hacia atrás 10 repeticiones tijera salto caen las dos piernas a la vez 10 repeticiones sentadilla 10 tijeras vamos con el segundo ejercicio una plancha boca abajo con los pies con las manos cojo aire suelto con giro metiendo por debajo 1 2 manteniendo algo muy fuerte 3 4 5 sin bajar cambio 1 2 fuerte ese hombro fuerte el brazo 3 fuerte el abdomen 4 y 5 si no puedes hacerlo con los pies pones la rodilla el peso hacia adelante y conseguimos menos intensidad con las rodillas en el suelo perfecto tercer ejercicio fijaros vamos a hacer un desplazamiento lateral apoyando la pierna hacia donde vamos sujetando bien con el glúteo extensión de la pierna que se queda y desde aquí impulso rodilla 2 3 10 veces lo repetimos con las dos piernas flexión 10 con cada una y arriba fijaros ésta se queda en extensión y la flexión con el glúteo de la contraria el cuarto ejercicio un trabajo abdominal aquí con las piernas elevadas manteniendo alguno recto intenta mantener una posición neutra que tu abdomen esté bien dentro hacia hacia la hacia la columna cojo aire y vamos a subir el brazo la mano contraria al tobillo del lado opuesto vamos a hacer 20 repeticiones porque vamos a hacer 10 por cada lado contracciones abdominal intentando llegar lo más lejos posible te tumbas del todo vamos a ver el quinto ejercicio hacemos un salto lateral con las dos piernas amortigua el impacto 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 apretando bien el glúteo ok recuerda un circuito de ejercicios trabaja los tres días a la semana por lo menos vamos a descansar entre cada ejercicio 10 segundos pasamos al siguiente 10 segundos pasamos al siguiente cuando hemos hecho el circuito descansamos un minuto un minuto y medio y lo vamos a repetir tres veces vale vamos a conseguir en un mes dos meses una mejora constante pero muy progresiva hay que empezar a hacer ejercicio mucho antes y recuerda prohibido rendirse respira hondo y sigue